Un sinnúmero de atractivos turísticos existen en Cotundo, pero la falta de un centro de información ha ocasionado que algunos de ellos reciban poca visita de turistas. Por ello, el GAT Parroquial abrió un punto de información en el centro de la parroquia. Cuando viene el turista no sabe a dónde acudir, pero si tenemos aquí justamente en la cabecera parroquial de Cotundo un centro de información turística, podemos decir que los turistas van a llegar con mucha facilidad a este lugar, va a estar abierto todos los días y dando las facilidades, indicando dónde quedan los diferentes atractivos turísticos que tiene la parroquia de Cotundo. Este centro de información turística tendrá implementos para deportes, para acampar, vestimenta adecuada y por supuesto un mapa de la parroquia y sus atractivos. Este centro turístico va a contar también con un sinnúmero de implementos que van a ayudar al turista a llegar a sus sitios. Va a contar con sus ponchos de agua, con sus botas de caucho si tiene que caminar, va a contar con bicicletas, va a contar también con implementos deportivos como son los balones. Habrá turistas que quieren, diríamos, caminatas largas, habrán turistas que quieren hacer camping en algunos lugares. Todo esto va a estar en este lugar, en este centro de información turística. Alrededor de 14 mil dólares se invirtió en la readecuación del espacio y la compra de los implementos. Tenemos un convenio con el club deportivo Cotundo, una institución que tiene muchos años. Con ellos nos han facilitado, diríamos, el espacio que ellos tienen. Nosotros hemos mejorado. Es decir, tenemos una inversión, diríamos, importante que va a beneficiar, diríamos, a todos los turistas y amigos de aquí mismo, de Cotundo, que va a decir, yo tengo este espacio, quiero hacer deporte, quiero caminar, quiero utilizar la bicicleta y tendrán todos estos medios para facilitar a nuestra gente. Con la creación de este centro de información, las autoridades pretenden dar a conocer esta bella zona turística y las bondades de producción que tiene la parroquia. Además, varios estudiantes del sector serán quienes brinden la información al tiempo que realicen sus pasantías. Michelle Garzón, Noticias al Día. Gracias.